No hay ibuprofeno que me saque esta fiebre No hay enciclopedia que diga cómo se siente Cada vez que me despierto estoy diferente Cada vez que me doy vuelta no estás de repente No hay ibuprofeno que me saque esta fiebre No hay enciclopedia que diga cómo se siente Tengo tus palabras rebotándome en la mente Y solo puedes callarla con el ruido de la gente Yo no aguanto más, quiero salir Quedo de vuelta a toda la ciudad Y yo no aguanto más, quiero salir Quiero salir, quiero dar cuesta Quiero salir, rodearme de gente Sentirlo en el vientre, ver cómo se siente Estar un poco loco, un poco indiferente A todo lo que pasa ya no aguanto más los 20 No hay ibuprofeno que me saque esta fiebre No hay enciclopedia que diga cómo se siente Tengo tus palabras rebotándome en la mente Y solo puedo callarla con el ruido de la gente De noche me agarra lo tóxico Bailame a casa, puse hipnótico No tengo pasta y me pierdo en la pista Drogo sintético para divertirme No hay receta, me desequilibra No me hace falta No me hace falta De noche me agarra lo tóxico Sale el veneno disléxico Ando en otro planeta, estoy volando Con esa carita me están matando Y me agarra lo tóxico Me asugo al viaje neurótico Ando en otro planeta, estoy volando El fin de semana y no estaba el tanto El DJ se puso psicótico No hay ibuprofeno que me saque esta fiebre No hay enciclopedia que diga cómo se siente Y solo puedo callarla con el ruido de la gente No hay ibuprofeno que me saque esta fiebre No hay enciclopedia que diga cómo se siente Cada vez que me despierto estoy diferente Cada vez que me doy vuelta no estás Esa que esta fiebre Quiero salir Ir, 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 ir José Ir, ir, ir José Ir, estar, ir, school Oh, uh, uh ¡SUSA! Ya es tarde querido, son las 9 de la noche y yo estoy en la cama disfrutando de quizás el mejor día de la muerte y creo que todo es válido, que cada uno su vida como se le le di la gana, que a mi no me van a decir como tengo que vivir.